Buenas noches, gracias por su preferencia, reventó un musical en sus hogares y gracias Kali, hoy vienes a Tigresa, que bárbara, que tal te gustó ahora el modelito de hoy? No me gustas, me encantas, estás preciosa Kali, gracias por acompañarnos, gracias a ti por invitarme, bueno mira nada más que tenemos una orquesta preciosa de salsa, que ya toca pero como los ángeles, es Arger Roy y orquesta, es el apellido no? Así es, mira, Arger Roy y orquesta nace del nombre de mi hermano Argenis, Argenis Rodrigo, es donde nace el nombre de Arger Roy y orquesta, fusionamos la parte de nuestros nombres para hacer el nombre de la orquesta, tu crees? 2008? 2008 correcto, es el inicio de la orquesta, oye pero ustedes ya tienen camino recorrido, también mis compañeros músicos, no? Si, ya están un poquito correteados, no tanto, que bueno porque de alguna manera hay calidad no? y se juntan todos para hacer lo que es el sonido de Roy y orquesta, no? Así es, así es, Ángel Roy, Ángel Roy, Ángel Roy, Ángel Roy, Ángel Roy, Ángel Roy, Ahora bien, yo si me gustaría que presentara por otro a los compañeros, claro que si, mira de aquel lado tenemos al buen Eric, Timbal, David en el bajo, el señor Elías, Elías Peregrino también en la percusión, de este lado tenemos a Miguel, Miguel Romero Trompeta, Félix en las congas, de este lado también tenemos a Misael, Misael Trombón, a cantante David, el señor Jonathan Díaz, piano, el señor Alfredo en trompeta y en trombón, el señor Edgar Gómez y Argenis, Rodrigo Ramos, Argeroy, Orquesta, así es, dónde los podemos encontrar? Mira, nos pueden igual localizar en las redes sociales a través de Facebook, ahora es lo de hoy dicen por ahí, es lo de hoy, no, si la red de sociales, la red de sociales, exactamente, hay de que oye que no los encontré, no para nada, ahí en Facebook nos pueden encontrar es argerroy.or que esta es la dirección del Facebook, ahí es donde nos pueden encontrar para cualquier contratación o para cualquier informe, igual hay manera, ahí posteamos cada ocho días donde nos presentamos ahí publicamos los lugares donde nos presentamos ya sea en provincia, aquí en el distrito han estado en el Lunario ¿verdad? tuvimos una temporada en el Salón Lunario estaban haciendo una especie de eventos tropicales, donde estuvimos ahí alternando ya en este caso con la única internacional Sonora Santanera, con la Sonora Dinamita entre otros, y el señor Irvin Lara estuvimos ahí en el Lunario de la Universidad Nacional entonces bueno, ha sido uno de los escenarios ahorita que nos ha dado un poquito de reconocimiento en la gente que obviamente ya empieza a ubicarnos, no más que nada Es importante tener todos esos medios de veras, la radio, la televisión, para que podamos tener una ventana y que la gente vaya conociéndonos, yo les agradezco muchísimo su presencia, de veras, muchas gracias a todos ustedes, porque esto hace que el programa tenga más rating ustedes van a encargar de decir, el programa cuándo lo pueden ver para que la gente esté pendiente, Cali, muchísimas gracias como siempre, yo es fascinada, a ver si ya vienen más seguido un saludo a la gente, a toda la gente que nos está viendo de parte de los amigos de Argeroy Orqueza Mami Amigos, recuerden ustedes que la música es también combinar el sonido con el tiempo Cali y Monchi les dicen hasta próximamente Besos Besos Que tengo el corazón partido en dos, dame más, quiero más De esa bendita forma en que me miras, solo tú, solo yo Y a veces que me robes la razón Amame, acércate y amame, cuidándome de a poco tu calor Atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo amame Ahora y siempre amame, el mundo se inventó para los dos No tiene la pasión de explicación No tengas miedo, entrégate a mi amor Oye que cumbia Junto a ti, seducción, enciendes uno a uno mis sentidos Quédate con mi amor, envuélveme en tus brazos sin temor Viviré siempre así, enamorado diga lo que diga Y seré para ti, porque tú eres una en un millón Amame, acércate y amame, regálame de a poco tu calor Atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo amame Ahora y siempre amame, ahora y siempre amame El mundo se inventó para los dos No tiene la pasión de explicación Solo amame, solo amame No tiene la pasión de explicación